un quinto de 100 primero bajamos la fracción de siempre baja como multiplicación y ahora el 100 la multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo y conviene que sea el 100 porque además esta división es exacta 100 entre 5 20 verdad esa división sale 20 y ese 20 se multiplica por el que quedó arriba 20 por 1 sería 20 y esto es la respuesta 20 ya